Fue en el 2018, en el mes de junio, en el mes de junio exactamente, y fue una cuestión verdaderamente yo diría de suerte, qué fortuna realmente de haberme dado cuenta, porque en esa época yo estaba haciendo ejercicio, un ejercicio que yo nunca había hecho que es el crossfit, y el crossfit es muy fuerte, entonces uno empieza como a bajar de detalles y demás, y ahí fue que un día que me estaba bañando, yo siento un bulto, pero así, algo que yo jamás había notado, porque yo sí normalmente me hacía mis chequeos, a partir de los 40 años uno debe de hacerse los chequeos, mastografías y demás, y no, nunca había salido nada, y de repente te digo, siento ese bulto, y digo, ¿qué pasó aquí? Entonces yo le agradezco mucho al crossfit, porque gracias a que estaba bajando de detalles, ahí fue que me di cuenta, que lo pude palpar, fue como que salió a flote, y así fue como me di cuenta. En el momento en que te das cuenta, realmente, pues, no me generó a mí un gran impacto, porque ¿qué puedes pensar? Puedes pensar que es una bolita de grasa, cualquier cosa, pero menos cáncer, ¿no? O menos que sea un tumor, creo que es lo último que piensas, ¿no? Hay mucho menos maligno, ¿no? Entonces, siempre como que te esperas a que te hagan análisis, estudios y demás, ¿no? Entonces, pues, sí, de principio no me generó así como el gran impacto. El impacto vino después, vino después cuando me hacen los estudios, y aquí quiero hacer, pues, una, ser muy puntual, en que nunca debemos de quedarnos con una opinión. Por favor, nunca se queden con una opinión, porque yo fui a hacerme unos estudios, y efectivamente, para mi gran alegría, me dijeron que yo no me preocupara, que era quizás una bolita de grasa, que sí era necesario quitarla, pero que ahí podía estar, o sea, no había problema. Pero yo no me quedé con esa información, y me fui con la persona en que más confianza tengo, que es mi doctor, mi médico de toda la vida, de mi ginecólogo, el doctor Gerardo del Barco, y él al momento de revisar, me dice, no, Elena, es que aquí me hace ruido esta palabra. Yo de por sí tenía que ir por mi revisión, este, con el ginecólogo, y este, y más aún con esta situación de tener la mastografía y el ultrasonido de mamas, este, dije, no, pues, que le dé una revisada a él para que yo quede convencida, ¿no? O sea, yo soy así, no me quedo con una primera opinión, ¿no? Y fue para mi gran fortuna, y yo la verdad le agradezco muchísimo a Gerardo, porque de no ser por él, que él me dijo, no, ¿sabes qué, Elena? A mí me hace ruido esta palabra, y quiero que te hagas otro ultrasonido de mamas. Pero, Gerardo, me lo acabo de hacer ayer. No, hazte otro ultrasonido, pero vas a ir a este lugar en específico. Entonces, voy a este lugar en específico, que por cierto es por el mercadito de las flores. Entonces, voy ahí, y una excelente doctora, porque sí quiero destacar que es ese, porque es mi vida la que me salvaron gracias a ese diagnóstico. La doctora, desde que me empieza a hacer el ultrasonido nuevamente, yo le veo el rostro, le cambia el rostro cuando pasa por la zona, ¿no? Y yo le dije, ¿qué pasó? Voy a hacer el contraste y no sé qué. Y bueno, total, resultó que sí era algo que debía analizarse, ¿no? No se sabía todavía si cáncer, simplemente que era un tumor, ¿no? Podía ser benigno, podía ser maligno y demás. Entonces, pues a partir de ahí todo fue muy rápido. Me regreso con Gerardo, con el doctor Gerardo del barco, y él a su vez, pues me recomienda un oncólogo. Me revisa el oncólogo y me programa para dentro de 20 días la operación. Y bueno, de ahí se mandan los, que no fue una muestra, yo tuve también la fortuna, que no es la típica biopsia, sino que me saca el tumor completo. Era totalmente operable. ¿Para qué le voy a sacar un pedacito? Le voy a sacar completo, ¿no? Entonces me lo saca completo el tumor y entonces eso es mucho mejor. Eso es mucho mejor que te hagan y entonces... ¿Cómo lo jugaron? Exactamente. Entonces al momento en que lo analizan y demás, vienen ya los resultados de la Ciudad de México, porque eso sí se mandó a la Ciudad de México, y este, y pum, ahí sí, ahí sí me quebré. Porque ahí fue cuando ya te cae en la cuenta. Con mi esposo, este, siempre, y llegamos y todo, y pues ya, el doctor me dice, no, bueno, profe, él sabe que soy profesora, entonces me dice, bueno, profe, pues fíjese que desafortunadamente los resultados, pues no era lo que hubiéramos querido. Entonces yo les digo, a ver, denme mis cinco minutitos, y pues me puse a llorar, pero déjenme que yo llore, ¿no? Y entonces ya terminé de mi catarsis que me dio en ese momento, y este, y ya de ahí le dije, bueno, ¿qué sigue? No, no pensé mucho, realmente, solo me dieron ganas de llorar, porque yo no quería, nadie quiere esa noticia. O yo hubiera, me hubiera gustado que dijeran, ah, ¿sabes qué? Pues es una bolita de grasa, no fue nada, y ya, ten tus, ten tus, sigue tomando tales medicamentos para la inflamación, y se acabó. Pero no, o sea, sí me impactó mucho la noticia en ese momento, pero soy una persona que, fíjate, que pienso que tengo un nivel de resiliencia bastante alto, y pienso las cosas como un proceso, no como una carga, no como una lucha, no como una, no, yo lo veo, ok, va. Ah, porque también antes de ir al médico, tú también ya te lo piensas, ¿no? Puede ser bueno, puede ser malo, prepárate, qué onda, ¿no? Entonces yo ya llevaba también como una idea, ¿no? Entonces, este, a lo que sigue, ¿no? Yo agarré. Tenía, tenía, a ver, espérame, tengo 45, pues 43, entonces se hace cuenta que yo le dije, bueno, ahora que sigue, entonces ya él me dijo, vamos por una operación mayor para hacer una limpieza de ganglios y demás, para que descartar que haya quedado, este, pues algo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya, esa operación se dio después en octubre, en octubre se dio esa operación, este, y posterior a esa operación, pues ya se vinieron los tratamientos, ¿no? Que los tratamientos me explicaba la oncóloga, la oncóloga clínica, que es diferente al cirujano al que te opera, la oncóloga clínica es la que te da todos los, este, los tratamientos, sea las radiaciones o sean las, las, las quimios, ellos son los que determinan qué tanto necesita tu cuerpo para terminar de, de sanar, o yo le llamaría de sellar, para que esto evitemos al máximo que resurja, porque bueno, es una moneda en el aire, al final de cuentas, uno no sabe. Radiaciones fueron 30 radiaciones, 30 radiaciones, 25 con un, con una intensidad y las últimas 5 duplican la intensidad, ¿no? De quimio fueron 7 ciclos. En mi caso, en mi caso, en mi caso, la, la, las quimios, quiero aclarar que no fueron de las inyectadas, son de las tomadas, lo que, lo que a mí me generó, fueron solamente ciertos malestares de estómago, este, pero durante una semana, tengo un estómago maravilloso, pienso yo, yo dije, eh, talla cero, ahí te voy, pero no, o sea, la semana mi estómago dijo, ah, ok, estás tomando eso, y dejé de, de evacuar, ¿no? Las, las náuseas desaparecieron, no, 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 no se me cayó el, el, el cabello, creo que casi cuando es tomado, casi no se cae, o depende de la persona, no lo sé, en mi caso, no se me cayó, sin embargo, yo pensando que sí, yo ya me había ido a la lista, que me lo cortara hasta acá, como primera instancia, y la segunda dije, va, otro poquito, y después me rapas, o sea, yo ya lo tenía hablado con la estilista de todas maneras, para mí eso tampoco era un problema, porque lo que tú quieres es vivir, no importa todo el proceso que tengas que pasar, lo que importa es, este, es estar bien. Pues, eh, mi familia, la verdad, tengo una familia maravillosa, hablo en general, no solo de mi familia compuesta por mi esposo y mis hijos, que han sido mi total apoyo y soporte, pero también mis hermanos, mis cuñadas, cuñados, sobrinos, eh, tengo una familia grande, pero son una maravilla, siempre están pendiente de mí, dentro de ellos hay enfermeros, entonces, están al pie del cañón ahí conmigo siempre, este, pero pues, te digo, yo creo que una de las cosas es no verlo como una tragedia, al final de cuentas, sino es un proceso, y verlo todo con claridad, para ir tomando los pasos que te toca andar, ¿no?, en este camino, y yo creo que por eso, no, no se vivió como un drama en mi familia, no, no, no se vivió como un drama, para nada, este, bueno, sí, claro, hay un sentimiento de que lo primero que piensan los demás, sobre todo la gente que te quiere, es, se va a morir, ¿no?, entonces, nadie quiere que su familiar o que su ser querido, pues, se muera, entonces, ahí me veías de repente con algunos de mis familiares, este, oye, tranquila, o sea, tranquila, yo estoy bien, o sea, me voy a poner bien, no, no estén tristes, ¿no?, o sea, yo voy a estar bien, sí, claro, es un impacto para todos, pero se van tomando las cosas como vienen, y también la actitud, ¿no?, que tú estés, ellos te van viendo que tú estás bien, o que vas reaccionando bien a los tratamientos, y pues, creo que eso los va tranquilizando, y es que también hay algo, si tú tienes el apoyo de tu familia, tienes el apoyo de tus amigos, yo en el aspecto laboral, un súper apoyo también, entonces, yo creo que lo menos que podía yo hacer era echarle ganas, ¿no?, o sea, yo no me podía apachurrar, si tengo todos los medios, todas las condiciones adecuadas para estar bien, para estar bien, y yo les digo a veces a unos amigos, ¿no?, cuando platicamos y así, les digo, miren, un porcentaje, un porcentaje es lo que te cura la medicina, la acción médica, es un porcentaje de tu sanación, es un porcentaje eso, pero un gran porcentaje es tu entorno, tu entorno, si tú estás bien, con tu familia, en primera instancia, con tus amigos, que afortunadamente yo soy muy amiguera, y me he dado cuenta con este proceso que tengo excelentes amigos, de verdad, no te esperas esas reacciones de repente, he conocido gente en este trayecto, gente maravillosa, ángeles, por llamarlos de alguna manera, porque sin conocerte te han brindado el apoyo, ¿no?, y como te repito, en el aspecto laboral, yo sin preocupaciones, ¿no?, de verdad, y eso yo agradezco de corazón a este, pues al lugar donde yo trabajo, porque se han portado a la altura de las circunstancias, ¿no?, porque lo que más necesitas en este proceso siempre es tranquilidad, porque ciertamente es algo que te absorbe al 100%, que no necesitas estar preocupado de otra cosa, más que ocupado de lo que es tu proceso, a Cuernavaca, en Cuernavaca fueron las radiaciones, las radiaciones, porque aquí no se tiene el aparato, aquí en el, bueno, yo estaba en el hospital del Issste, pero acá no se tienen los aparatos, entonces, pues, tuve que viajar a la ciudad de Cuernavaca, me tocó allá, porque también hay en la Ciudad de México, que no es exactamente en Cuernavaca, es en un poblado que se llama Zapata, porque ahí tienen toda la partecita, creo le llaman como Ciudad Salud, y ahí está el hospital bicentenario de la Revolución, se llama. ¿Qué puedo decir? Excelente atención, excelente atención, los aparatos de primera calidad, la verdad, de tecnología de punta, quiero aclarar también, las radiaciones no duelen, porque luego hay muchos mitos, alrededor de este proceso luego hay muchos mitos, ¿no? Y yo cuando llegué, también hay falta de empatía de algunas personas, también, este, no hay que dejarse llevar porque lo que los demás te dicen, porque eso puede influir en tu estado de ánimo y todo, yo digo, que me digan, pero yo voy a esperar a ver cómo me va a ir a mí, ¿no? Entonces, yo llego a Cuernavaca, y no se me va a olvidar que una señora, lo primero que hizo es, ¡ay! Se va el pelito, lo primero que me dijo, pues yo me quedé, vaya comentario, ¿no? Dije, vaya comentario, pero no, o sea, yo entré, me hicieron, me hicieron algunos, este, algunas pruebas, porque te hacen algunas pruebas, incluso te marcan, te marcan como unos puntos de tatuaje para saber en dónde va a abarcar la máquina, por los rayos y todo, y, este, y todo lo que me estaban diciendo ahí en la sala de espera, otras mujeres, porque dices tú, ¿por qué me dicen eso? Si a la hora de la hora no me pasó nada de eso, entonces yo creo que depende de tu estado de ánimo, por eso te digo que es muy importante estar bien con tu entorno, porque a lo mejor yo nada más las escuchaba y todo, pero después me enteraba qué problemas tenían, ¿no? Y decía, tal vez es por eso que ellas están resintiendo más tal o cual cosa. A mí lo único que me dio es sueño, sueño, y las últimas radiaciones, pues sí, obvio, me quemaron totalmente, ¿no? Se me achicharraron como, se me tuvo que pelar como unas cuatro veces, ¿no? La zona, pero pues de ahí no pasó. ¿Qué te vas acompañada? Iba acompañada de una comadre, pues una prima de mi esposo, es mi comadre, ella me acompañó, ella me acompañó, ella estuvo conmigo, pues entra solo a donde está el aparato, ¿verdad? Pero cuando ya sales, pues te tiene que estar una persona contigo, por si te mareas o algo así. Mi comadrita Verónica, que le agradezco infinitamente. Durante todo este proceso, lo más difícil fue eso, estar en Cuernavaca, fueron tres meses, porque aparte, fueron 30, en realidad fueron 30 radiaciones, y tú haces tus cuentas, ¿no? Para tal fecha ya estoy en mi casa de regreso, pero resulta que pues también le dan mantenimiento a la máquina, los fines de semana no entran dentro de este punto, a lo mejor el mantenimiento se extiende un poquito más. Bueno, fueron tres meses al final de cuentas que estuve allá, de enero a marzo del 2019, y eso fue para mí mortal. No estar con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y a pesar de la tecnología, fíjate que yo evitaba hablar por teléfono, porque yo soy muy llorona. Entonces dije, no, si los veo, voy a llorar. Y dicho y hecho, las veces que hacíamos videollamada, yo lloraba. Y dije, no, mejor no. Y ya, pasó el tiempo y ya, fue lo más feliz, fue cuando volví. Fue cuando volví a ver a mis hijitos, porque no es lo mismo estar aquí en casa, aunque sea ahí tirada en ese mueble, porque ese ha sido mi compañero, ese sofá, durante mucho tiempo, porque además mi postura para dormir ha tenido que cambiar. Los dolores siempre van a estar ahí. Este, hay muchas cosas que no se te dicen. Entonces, hoy me voy sintiendo mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, pero siempre hay dolencias, ¿no? Entonces, este, pero no es lo mismo estar acá y estar atento y demás a que esté solo por allá. Aunque no estuve sola, sola. En realidad, te digo, de los ángeles que se atraviesan en el camino, este, porque esa es otra, hay que ver el hospedaje, ¿no? Dónde te vas a quedar, son gastos y demás. Pero, como dice mi esposo, de algo te sirve ser tan platicona. Entonces, quien menos me lo esperaba, este, una amiga que yo conocí hace muchísimos años, hace como unos, bueno, muchísimos años, como unos 15 o 16 años que la conocí, este, ni siquiera la conocí en México, imagínate, ni siquiera la conocí en México, pero luego ya por el Facebook, ella se enteró que yo estaba así y todo, y ya le dije, y me dice, ¿y cómo vas? No, pues que me tocaron radiaciones, pero fíjate que en Cuernavaca, yo en mi vida he ido a Cuernavaca, quién sabe, estábamos buscando ahí en el internet, ¿dónde me voy a hospedar? Espérame tantito, si mis papás ya son jubilados y se fueron a vivir ahí, total que me recibieron los señores, era yo la hija de ellos durante tres meses, no, 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 una maravilla, pero te digo, o sea, yo no me considero afortunada, yo me considero privilegiada, porque verdaderamente me he encontrado con puros rostros amables en mi camino, la verdad, eso es algo que yo quise hacer de una manera muy puntual, sin ocultar nada. Esa pregunta que me haces, me la hicieron varias veces varias amigas, oye, ¿Leo lo sabe? ¿Diego lo sabe? Son mis hijos. Y le digo, sí, y no solo lo saben, o sea, aparte, contribuyen, colaboran, son niños, sobre todo mi niño el más grande, él me estuvo haciendo curaciones, porque a veces papá no estaba para, porque estaba trabajando, y entonces ya me tocaba mi hora de bañarme y demás, y entonces era así, ven hijito, ayúdame, y después, pues, cúrame, porque no puedo, y ayúdame a vendarme, o sea, no solamente es de saberlo, y hablarles, y todo, sino de que le entren, es parte de, es parte de, y quise hablarles desde un principio, este, de manera muy puntual, de lo grave que es esta enfermedad, porque, pies en la tierra, ¿no? O sea, y si pasa lo que no queremos que pase, ¿no? O sea, que sepan que puede ocurrir, que esto es grave, que estén preparados, aunque a la hora de la hora, quién sabe si van a estar preparados, pero, pero sí es importante que, que se hable claramente con la familia, por ahora yo estoy bien, realmente estoy bien, estoy en revisión, no en remisión, pero en revisión, voy bien, esperamos seguir así, esto es incierto, pero, pero no soy de las personas que estoy pensando en eso diario, ¿no? O sea, no, 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 yo estoy viviendo mi vida normal, estoy trabajando, me estoy ocupando de la casa, las cuestiones de los niños, este, la cuestión laboral, que ya volví nuevamente al trabajo, y eso me ha hecho muy bien, estar más ocupada todavía, este, no, no tengo tiempo realmente de estar pensando, qué vaya a pasar, quién sabe, qué espero que pase, estar bien, eso es lo que yo espero, y ojalá que así sea. ¿Qué pasa en cada revisión? Ok, ¿en cada... ¿En el miedo? Sí, cómo no, te mentiría si te digo que no, claro que sí, claro que sí, cuando me voy a hacer los estudios, pues bueno, no, ¿verdad? Porque pues, son los estudios, pero ya esa antesala, ¿no? de que voy a pasar nuevamente con el oncólogo, y que, y que lo va a revisar, y, y a ver qué me va a decir, no, pues sí, claro que sí, claro que sí, es un, es un, es un instante en el que tú dices, ¿qué va a pasar? Y sí, sí, te da un poquito de, de incertidumbre, de incertidumbre, ¿no? De que no quieres que te vayan a decir, oye, está regresando, o algo por el estilo, ¿no? Sí, 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 cómo no, poco de miedo, sí, en ese momento, de ahí no, de ahí después ya no lo pienso. ¿Cómo fue este proceso de mastectomía, verdad? No, lo mío fue una cuadrantectomía, es una parte nada más, es una parte que me, que me quitaron, no, por fuera, o sea, sí, sí, es una parte que te, que te quitan, sí. ¿Cómo ha sido eso? Pues fíjate que a lo mejor hubiese sido más difícil si no tuviera la pareja que tengo, pero considero que en mi caso el tener un nombre en toda la extensión de la palabra, un caballero, un hombre que me ama y que está pendiente de mí y que lo que le importa es que yo esté viva y que esté bien, creo que eso ha sido un factor determinante para que eso no me importe, realmente no me lo, ni me lo cuestiono, ni me importa ni nada, claro que sí, al principio decía, está gacho, no, está fea la, 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 no importa, ¿no? ¿Cuál fue por qué fue etapa 4? ¿Cuál fue etapa 4? El, el, este, el, ¿cómo se llama? El, ay, ¿cómo se dice? El Virats, porque es, hay, hay por niveles, tú dices etapa 4, pero en realidad la gravedad de un tumor o, o, o como lo, la escala, por así decirlo, se llaman Virats y sí fue 3 a 4, 3 a 4 y hay 4, nada más, entonces sí era un nivel bastante elevado, ¿no? Un nivel bastante elevado y pues con la esperanza de que no vuelva. Nunca, nunca lo esperé ni nada, a pesar de que mi mamá tuvo cáncer de mamá, ¿eh? Sí, pero jamás me lo planteé, yo dije, va a pasar de largo, no me va, no me va a tocar, no me va a tocar y pues me tocó, y me tocó y, y pues ahora que puedo decirle a, 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 a las mujeres, este, en primer lugar, sí, tócate, porque hay que conocernos, eh, para que cualquier, eh, anomalía que podamos llegar a sentir, verdaderamente nos, nos lance ese foquito de alerta y que tengamos que ir a hacernos los estudios, porque bueno, al final de cuentas, si es necesario hacerse esa exploración, porque, digo, la primera vez, o sea, así de primera, pues como que no, digo, no estudiaste medicina y que como que me puedo tocar y que me voy a, no, pero si esto se vuelve una constante en tu vida de revisión, no, como estarlo haciendo regularmente, sí te aprendes a conocer tu cuerpo, y entonces, este, yo te digo cuando, de por sí me hacía las exploraciones, entonces, cuando yo sentí, cuando me estaba bañando, fue así, que yo dije, esto no es normal, no es normal, lo sentí, luego, luego, por eso fue que fui a hacerme mis, mis estudios, ¿no? y es muy importante que las mujeres, a partir sobre todo de 40 años en adelante, es imperativo que se hagan, por favor, este, el ultrasonido de mamas, no les diría yo si la mastografía o no, porque hoy en día es un tema controversial, la cuestión de la mastografía, ahí en ese caso, pues le recomendaría que su médico sea el que les indique, ¿no? que sí se la hagan o no, ahora también, por favor, no tengan miedo ni de la mastografía, porque muchas dicen, es que me va a doler o algo, es un pequeño aplastoncito, aparte, los aparatos de hoy en día, son una maravilla, no es tan fuerte el aplastón realmente que, que te dan, ni nada, y el ultrasonido, pues no duele, entonces, pues, ¿qué más queremos para que nos podamos revisar, ¿no? Ahorita ya no, ahorita ya no, porque, pues se volvió más constante lo de los estudios, ¿no? Ya, este, por ejemplo, los ultra, el ultrasonido ya no es como cada año, como antes, sino que es cada que me lo indique el médico, y puede ser cada seis meses, cada cuatro meses, entonces, ya ahorita, yo así revisión diaria o así, ya no, ya no me, ya no me hago realmente, ¿no? Mejor voy con el médico por lo mismo, ¿no? Por el proceso. Sí, mi abuela, no, si ahí venía la línea, pues, marcada, ¿qué dicen que mucho es genética? Fíjense, fíjense, les quiero decir algo muy interesante, que, que eso, a raíz de esta pandemia y todo, nos hemos chutado como diez mil capítulos con mi esposo, de la esta, de este programa que se llama Hermanos a la Obra, que arreglan casas y eso, y ellos mencionan mucho ahí el amianto, y el amianto, y el amianto, y resulta que el amianto es el asbesto. En la casa de mi abuela, en su casa de hace muchísimos años, había un, una especie de corredor, que tenía láminas de asbesto, y yo pienso que mi abuela se enfermó por eso, que es malísimo el asbesto, mi mamá creció en esa casa, y nosotros llegábamos mucho también a la casa de la abuela, entonces, yo pienso que es por eso, son, es un factor, es un factor, pienso yo, digo, esto es tan incierto, ni sabemos de dónde viene, cómo puede ser genético, cómo puede ser este factor que te digo, hay quienes dicen, no, que si el que fuma, que si el que toma, jamás he tomado ni, ni fumo, ya voy a empezar así. Por supuesto, mira, yo conocí personas, veganas, atletas, personas que eran, corredores, corredoras, y o sea, les dije, y estos, ¿qué hacen aquí? Si estos son sanísimos, y todo, pero pues, no, por eso digo, quién sabe, por qué nos tocó la bolita, no, como cuando te toca marchar o no te toca marchar, por aquí nos tocó marchar, no, pues así la cosa. ¿Qué te cambió para bien el cáncer? Para bien, para bien, pues, el saberme tan querida, tan amada, no solo por mi familia, por muchos amigos, compañeros de trabajo, que también son amigos, este, me volví también más práctica, menos estar pensando, ni cosas del pasado, ni tampoco futuriando, aquí, hoy más que nunca, esa frase tantrilla, vive tu presente, sí, ¿eh? Sí, hoy más que nunca lo creo, así es, así es, tenemos que estar en el presente, disfrutando lo que se pueda disfrutar, este, con la mejor actitud, por supuesto, y ya, no preocuparse por pequeñeces, o estar enojados, por cosas que no valen la pena, eso, ¿no? Creo que en ese sentido. Ya para terminar, ¿quién es Elena Lobatón? Elena Lobatón es una mujer, pues, feliz, contenta, con todo lo que he vivido, una persona que le gusta estar bien, estar bien, no solo con su familia, con los demás, me gusta mucho disfrutar, disfrutar los momentos, soy alegre, amiguera, disfruto lo que hago, en mi trabajo, por ejemplo, disfruto mucho, este, y soy una persona que siempre veo hacia adelante, hacia adelante, ¿qué sigue? ¿qué viene? ¿no? Es decir, este, no, no me estanco por decir, en, ay, derrotista, ya me pasó esto, y así, no, voy hacia adelante, esa soy. mensaje, nada más de, tócate, bueno, quiero aprovechar la ocasión, y gracias, en primer lugar, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta oportunidad, de poder estar frente, frente a una cámara, y dirigirme, a mis compañeras mujeres, y también a los compañeros hombres, que aman a sus mujeres, y exhortarlos, por favor, a todos, a que se hagan estas revisiones, de manera puntual, que aprendan a conocer su cuerpo, y que no tengan miedo, digo, al final de cuentas, si te toca, hay solución también, es un duro camino, pero se puede andar, y se puede andar bien, y podemos salir adelante, y, y este, y hoy en día, ha cambiado muchísimo, muchísimo, esta, esta, esta dinámica, no tengan miedo, háganse la, en los ultrasonidos de mamas, háganse la mastografía, todo a tiempo, es vida, ¿no? es eso lo que les puedo decir, que no decaigan, que no decaigan, de esto se sale adelante, de una u otra manera, pero se sale adelante, lo que pueden hacer, es rodearse de gente, que verdaderamente los quiera, que el, que no hagan caso, de comentarios negativos, que, que siempre, busquen, la mejor solución, pero, pero por el lado, positivo, es decir, yo sé que es difícil a veces decir, no se depriman, es difícil, porque cada una, tiene sus propios, este, su propia situación, ¿no? su propio contexto, este, pero, se sale adelante, chicas, se sale adelante, en realidad, ahorita, hay mucho apoyo para la mujer, hay muchas organizaciones, y eso es maravilloso, entonces, este, pues eso, ¿no? que, que, no, 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 no decaigan. no, que,